Y a Londres, me parece. Hasta ahora. ¿Y en los países coproductores cuándo piensan estrenar? San Juan también. En los países coproductores, España y Alemania, cuándo piensan estrenar? ¿En año próximo o este año también? En España se estrena el 7 de septiembre. Y el resto del mundo no se sabe todavía, exactamente. ¿Y la vas a acompañar vivo igual que aquí? Sí, todo lo que pueda, claro, claro. Voy a Toronto con Ana, vuelvo ahora enseguida a España. Vamos a estar, algunos de los que podemos, que no estamos trabajando, vamos a estar en España para lanzarla allá. Y si puedo ir a Londres, voy a estar trabajando en el otoño norteño, pero me voy a escapar para Londres y tomaré lo que pueda, como siempre. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me llamo Luis. Mi pregunta es para la señora Sofía Gala Castiglione. En el... Para Normales, perdón. Por favor, Sofía. Quería saber si en algún punto compartiste esa inquietud en tu vida con el personaje. Sí. Totalmente. Soy muy romántica y me casé, así que espero que me quieran para toda la vida. Muchísimas gracias. Nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por primera, felicitar al elenco en general porque me pareció una película muy sólida y realmente también un muy buen trabajo desde la parte técnica con esa cuestión de esos dos personajes que se encaraban. Así que bueno. Y quería en particular con vos, Daniel, desde el punto de vista de esta preparación para este trabajo, ¿cómo es que vos empezaste a vislumbrar que esta película, todos tenemos un plan, podía ser parte del plan de tu trabajo actoral? Bueno, cuando me hizo la oferta a Ana, yo creo que le dije, le dije, yo no soy para ser este personaje, necesitas otro actor. Es más, le dije una lista de actores que me parecía que la tenían que hacer, que me parecía que yo era muy urbano, que no iba a poder. A partir de ahí empezamos a conversar, ella estaba muy segura, yo no estaba tan seguro. Y empezamos a trabajar desde ahí. Es muy rico el trabajo cuando surge de esa manera porque uno no sabe ante qué está. Y de hecho, días antes de empezar a rodar, el personaje tenía una morfología bien distinta porque habíamos avanzado hacia un personaje bastante menos digestivo que este, difícil de parar frente a la pantalla. Y tuvimos que empezar a acicalarlo, a arreglarlo un poco porque se nos había ido de mambo. O sea que fue una tarea, una tarea de construcción previa, que siempre son tareas un poco azarosas porque luego comienza el rodaje y lo que queda de ese trabajo previo, si uno anotó lo que anotó y lo que no queda en la memoria y en la memoria del trabajo. Y es eso lo que uno lleva al plató y tiene que desarmar y rearmar para cada toma, ¿verdad? Fue una tarea. El personaje estaba lejos de mí y en eso Ana ayudó y ayudó el vínculo con Vigo, que es un compañero realmente, aunque no le gusta que lo digan, es un extraordinario compañero de trabajo. Hacemos la última pregunta. Acá Fernando Alvarez, para Solera la última. Bueno, ¿qué expectativas tenés? Para todos tenemos un plan y cuáles son tus próximos pasos cinematográficos. ¿Qué plan tenés? Bueno, para la película las mejores expectativas, todas. Hoy, bueno, hoy es la premiere, con lo cual... Creo que es el momento de la expectativa. Por supuesto que estoy convencida de que es una gran película, con lo cual creo que le viene el mejor de los destinos, ¿no? Que es encontrarse con el público. Eso me parece que es el momento que uno, en parte, ansía porque no deja de ser un rodaje y toda la preproducción y la postproducción, una suerte de gran burbuja, digamos, ¿no? En la cual uno va viviendo y de pronto este momento es el momento para el cual todo eso ha sido generado. Así que, bueno, las mejores expectativas y creo que estamos bien, ¿no? Ya.